Me pides que nos demos un favor Que no estás segura de esta decisión Que por tu parte si te casarías conmigo Pero a tus padres no los convenzo yo A tus padres les preocupa el dinero Miren como un pobre diablo sin valor Yo no sé por qué permites que se opongan Si amarnos es nuestra decisión Porque permites que destruya nuestras vidas Porque tendrían que mandar en nuestro gran amor Porque permites que se salga con la suya Si el dinero no es sino limón De amor Y hazalo bien si estás dispuesta a perderme Si me pides que tu vida hoy me voy Que el camino al morir Y el dolor al hacer Que no la vida imagina Y el cansancio y el estrés Y el dolor que has vivido No aprecias A tus padres les preocupa el dinero A tus padres les preocupa el dinero Me ven como un pobre diablo sin valor Yo no sé por qué permites que se opongan Si amarnos es nuestra decisión Porque permites que destruya nuestras vidas Porque tendrían que mandar en nuestro gran amor Porque permites que se salga con la suya Si el dinero no es sino limón Y hazalo bien si estás dispuesta a perderme Si me pides que tu vida hoy me voy Que no se va a ser Una cierta hora en tu vida quiero ser De caminar a la salida del dolor al placer Espero la vitamina del cansancio y de tu estrés Todo lo que has sufrido tu amnesia Quiero ser ¡Suscríbete al canal! Me pides que nos demos un tiempo Que no estás segura de esta decisión Que por tu parte si te casarías conmigo Pero a tus padres no los convenzo yo A tus padres les preocupa el dinero Me ven como un pobre diablo sin valor Yo no sé por qué permites que se opongan Si amarnos es nuestra decisión ¿Por qué permites que destruya nuestras vidas? ¿Por qué tendrían que mandar en nuestro gran amor? ¿Por qué permites que se salga con la suya? Si el dinero no es sinónimo de amor Y hazlo bien si estás dispuesta a perderle Si me opinas de tu vida Hoy me voy A tus padres les preocupa el dinero Me ven como un pobre diablo sin valor Yo no sé por qué permites que se opongan Si amarnos es nuestra decisión ¿Por qué permites que destruya nuestras vidas? ¿Por qué tendrían que mandar en nuestro gran amor? ¿Por qué permites que se salga con la suya? Si el dinero no es sinónimo de amor Y hazlo bien si estás dispuesta a perderle Si me opinas de tu vida Hoy me voy Hoy